de agricultura en torno a la reactivación del incentivo a la capitalización rural, un estímulo económico para que pequeños y medianos productores reduzcan el saldo de sus créditos. Estefany Borges está con un experto quien nos explica más de este anuncio. Estefany, muy buenas tardes, adelante con la información. Hany, muy buenas tardes. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica, hace pocos días anunció la reactivación del incentivo de capitalización rural. Justamente se comenzaron a entregar los primeros beneficios. Para hablar de este tema, me acompaña Henry Amorocho, él es profesor de la Universidad del Rosario. Profesor, bienvenido a TV Agro Noticias. Muchísimas gracias y aquí estoy a toda disposición de ustedes y de toda la TV Audiencia del país. Profesor, quiero comenzar esta entrevista preguntándole acerca de qué se trata este incentivo y, por supuesto, cómo va a funcionar en el país. El incentivo de capitalización rural está enmarcado dentro del plan de desarrollo como uno de los mecanismos que coayúa la competitividad y la productividad para tratar de impulsar algo que se llama la agroindustria dentro del programa del plan de desarrollo y en el que efectivamente se tramitó un adicional de presupuesto para iniciar y reiniciar con este programa de redescuento. Hablemos precisamente de cómo va a funcionar ese presupuesto y, por supuesto, cuáles van a ser los principales beneficiarios. Muy bien, este programa, como se lo venía diciendo, va relacionado con créditos ya concedidos y a esos créditos ya concedidos se les concede un beneficio. Ese beneficio hace parte del saldo que se determinará y se ha determinado ya de acuerdo al nivel de productores que son. Es un saldo que se redescuenta del crédito total para que de esa forma tenga un incentivo quien ha hecho el crédito por cultivos tardíos básicamente y por cultivos tardíos como la palma, el cacao, cítricos y otros y definitivamente con ese oxígeno en un proyecto de 180 días terminen la producción y desde luego la inversión y se vea un rendimiento e impulse el crecimiento económico en tiempos de desaceleración económica. Muchos de los televidentes se preguntan si va a existir alguna variación entre pequeños, medianos y grandes productores. Sí, claro, hay una diferencia, hay productores de ingresos bajos que obtienen un 30% de ese beneficio, hay productores de ingresos menores que van a recibir un 25%, igualmente hay un crédito especial para esquemas asociativos de productores que ese tiene un poco más y tiene ya una dimensión del 40% precisamente para favorecer esquemas de asociatividad y que también impulsen la producción y el mayor tamaño de la producción. ¿Cree usted que van a haber efectos en cuanto a los fondos y políticas del país? Sí, sí, en efecto ya se comenzó a mover el tema, de hecho es y le voy a decir el presupuesto más alto que ha tenido en la historia el Ministerio de Agricultura. Se acaba de aprobar un adicional de 4.6 billones e indiscutiblemente este para mí es uno de los buenos proyectos que tiene el país, pero desde luego hay una gran preocupación. ¿Cuál es la gran preocupación? Que no solamente el Ministerio de Agricultura, sino otras instituciones del Estado han presentado rezago en su ejecución presupuestal. Entonces se requiere acción del Estado, ejecución para que definitivamente estos dineros que ahí están porque han sido aprobados por presupuesto, ya están dispuestos. El programa comenzó nuevamente el 11 de septiembre y termina el 31 de diciembre porque el presupuesto solo va anualmente, entonces depende de una muy buena gestión del gobierno a través del Ministerio de Agricultura y de Finagro. Teniendo en cuenta lo que nos menciona el profesor Henry, los invito a todos ustedes para que conozcan los detalles de la primera entrega de este gran proyecto. 35.000 millones de pesos para la renovación de cafetales fueron anunciados por Minagricultura en el departamento del Cauca como uno de los primeros pasos para la reactivación del incentivo a la capitalización rural. A través de esta inversión esperan que cerca de 17.500 pequeños caficultores puedan acceder a estos créditos subsidiados y lograr la renovación de cerca de 7.800 hectáreas de cultivos de café. Vale la pena resaltar que desde el 11 de septiembre hasta el próximo 31 de diciembre de 2023 estarán abiertas las inscripciones para aplicar a esta financiación. Principalmente los recursos se destinarán para siembra de cultivos de tardío rendimiento, sistemas de riego y drenaje maquinaria y equipos e infraestructura en cuanto a producción, transformación y comercialización de alimentos. El monto destinado de este beneficio de crédito variará dependiendo del caso, entre un 25% y 40% sobre el valor del proyecto por un monto máximo cercano a 209 millones de pesos. Si ustedes desean acceder a este incentivo de capitalización rural, recuerden que las fechas y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de este año. Desde el Centro de Bogotá, informó para TV Agro Noticias, Stephanie Borges. Gracias. 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 Gracias.